Ya todo está listo para que los 31.265.418 ciudadanos que están habilitados para votar lo puedan hacer este 30 de septiembre en las consultas de partidos y movimientos políticos. En el departamento de Santander funcionarán 275 puestos de votación y 655 mesas. Para esta ocasión solo se instalarán puestos en 37 corregimientos, los demás son trasladados a la cabecera municipal a una mesa de votación llamada Mesa Fusión. En el departamento de Santander tenemos un potencial electoral de 1.508.427 personas aptas para votar, tenemos fusionados 386 corregimientos y se han nombrado 4.323 jurados de votación. De otra parte, en el departamento de Antioquia, en los 125 municipios, se habilitarán 504 puestos de votación, de los cuales 400 se situarán en la zona urbana y 104 en la zona rural. Están habilitadas 1.608 mesas y el censo electoral para el departamento es de 4.107.224 ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto. Para el desarrollo de las consultas en Antioquia, fueron seleccionados 1.908 jurados de votación.